El mes de abril es el periodo en el que las y los contribuyentes, catalogados como personas físicas, presentan la declaración anual de impuestos ante el Servicio de Administración Tributaria. Al respecto, Canek Vázquez, delegado regional de Infonavit en Hidalgo, informó que quienes tienen un crédito Infonavit pueden aprovechar que lo están pagando para deducir los intereses reales al momento del pago de impuestos. El representante del Infonavit en la entidad explicó que el cálculo de los intereses reales de un crédito se obtiene de la diferencia entre los intereses pagados por un crédito a lo largo del año menos la tasa de inflación. Por ejemplo, un crédito de $500,000 con una tasa de interés de 10.45% al restarle la tasa de inflación, que en 2022 fue de 7.82%, los intereses reales serían del 2.63%. Esto permitiría deducir hasta $13,150 en la declaración anual. El delegado regional mencionó que el primer paso para poder deducir los intereses de un crédito Infonavit es la obtención de la constancia de intereses, un trámite muy sencillo y rápido a través de mi cuenta Infonavit, micuenta.infonavit.org.mx, en donde hay que seguir unos sencillos pasos seleccionando la opción de constancia de intereses, la elección del año fiscal que se quiere declarar y la descarga o impresión del documento para presentarlo ante el SAAT. Kanek Vázquez recordó que es importante que las y los acreditados estén registrados en mi cuenta Infonavit para tener acceso a los diferentes beneficios que ofrece el instituto, como es el caso de la deducción de intereses de un crédito en la declaración anual de impuestos y únicamente tienen que entrar a mi cuenta Infonavit, hacer clic en el botón crear cuenta, tener a la mano el número de seguridad social, CURP, RFC, correo electrónico personal y número de teléfono para que una vez concluido el registro sea muy fácil realizar consultas y realizar trámites de manera rápida sin necesidad de salir de casa. Finalmente el delegado del Infonavit en Hidalgo invitó a las y los acreditados que requieren asesorías sobre este u otro trámite a acercarse al centro de servicio Infonavit Pachuca ubicado en zona plateada o al centro de servicio Infonavit Tula ubicado en la carretera Tula-Jorobas kilómetro 32.3 frente a la plaza Jardines en un horario de 8.30 de la mañana a 14.30 de la tarde. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día